muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de last of us remasterizado ya sabéis la versión de playstation 4 fijaos dónde estamos con sam ahí escondido y un montón de infectados paseándose por aquí vale bueno vamos para allá esto hay que despejarlo lo primero que voy a hacer es atraerlos voy a quemar unos cuantos bueno no han hecho nada ni siquiera se han acercado a ver qué listos son están corriendo dando vueltas pero yo 1 2 3 4 5 1 2 5 5 6 6 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 14 Toma Toma, disparo a ti Así que, si no, no veo Laika, ¿alguien más quiere mandanga o no? Buena, buena, buena Adiós, tu cabeza A ver qué hacer ¿A qué están jugando? ¿Que están correteando para un lado o para otro? Mira, sabes lo que te digo, ¿no? Fuera Fuera Vamos, a ver, ¿cuántos más quedan? Ahí va ¿Dónde ha venido este? Fuera A ver ¿Solo queda esa? No, hay alguna más Claro, se mueven muy rápido Si es difícil cogerles, ¿eh? Difícil darles A ver ¿Cómo hago esto? Es que no quiero avanzar Voy a meterme en todo el follón Vienen, ¿no? Dos disparos A ver Échate atrás, Sam Me costaba decirte, ¿eh? Vale Queda uno, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás? Fuera Yo creo que ya no hay ninguno A ver Vale Debemos seguir ¿Estás bien? Venga, recargamos Tijera que me llevo A ver ¿Qué más hay por aquí? A ver A ver, a ver Cositas para coger Restos Vale Estupendo Por cierto Vale Mira Restos por aquí Vale Vale La escopeta por si hay problemas A ver Aquí hay más cosas que coger ¿Qué tenemos? Mira Lleno de explosivos, macho Es que necesito gastar Explosivos, tío Porque es que voy Hasta arriba de explosivos Y me estoy dejando Toda la pólvora Y es Imprescindible Pasa que con estos Ponerle bombas Va a ser Muy complicado Muy, muy complicado A ver Venga Diez puntos Lleno de dagas Acabo de hacer una Joder Joder A ver Hay nada Mira Mira, genial Le llevo el bate Y le voy a poner ¡Ay! No puedo No tengo sujeción Vaya Esto me viene muy bien Bueno Pues tenemos un bate Pues si se nos echa uno encima Continuamos por aquí Por lo menos son infectados Y no son chasqueadores ¿Vale? Quieres que no Los chasqueadores son bastante más peligrosos Mira Dani Y es Nuestros protectores Muy bien Ojalá le lo supiese, hijo Dios sabe que no lo merecían Pues porque algún infectado se colaría Está claro Vale A ver qué hay por aquí Mira Trapo Madre mía Vale Por aquí Mira Que brilla algo Vaya Munición de la escopeta Voy a Hasta 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 arriba Eso parece Mira No me lo pienso Eso es Bien Herramientas de mejora De nivel 3 Muy bien Muy, muy bien Aquí lo que no habrá Es un banco de trabajo Aquí no Que me vendría de muerte El banco de trabajo Tengo que gastar Esta Cuando salga alguno Le pego un tiro Lo dejo seco Vale Pues esta zona Yo creo que ya está Investigada A ver No sé si me he dejado algo Por ahí ya lo vi Por ahí también Sí Vale A ver Esto no sé Si lo he mirado a fondo Sí También lo mire Vale Tiene que ser por aquí Aquí vuelvo a salir Al mismo sitio de antes Salud Que no se vaya Por aquí no hay salida No Pues tiene que ser por aquí Aquí están los cadáveres Pues no Parece que estoy dando vueltas Vamos para atrás entonces Por donde hemos venido Sí Porque ahí no hay ninguna salida Por aquí Algo se nos escapa Vaya A ver Algo Algo se nos escapa A ver Déjame un momento Sam Por ahí nada Está esa puerta Aquí tiene que ser Alguna puerta o algo Ah Ahí arriba Claro Vale Venga Venga Eso Echame la escalera Pasa que me he dejado La munición Si caigo No voy a poder Volver a subir ¿No? Porque veo Joel son ellos Sam Menos mal Sigamos corriendo Una puerta por allí Sam Corre Hay demasiados Trastornaos Eli Aléjate de la puerta Venga abre Vamos a la vez Venga Sam Ha cruzado ¿Qué ha sometido? Sam ¿Qué coño estás haciendo? Sacadnos de aquí Puerta de puerta Abre eso Abre eso Venga Venga Vámonos Todos arriba Vamos 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 Nada por aquí A ver Aquí lo he infectado ¿No? Vale Mira, mira, mira Mira Ahí está una bomba Vale Está atascada Dame impulso Que por esa ventana Vamos Abre desde el otro lado Y rápido Vamos Sam Aquí no te vas a quedar Y tú Estaré bien Vamos Que pase por ahí Se la lleva Sí Son chasquadores Toma Vamos a ver Que el que pasaba Que el que pasaba Por allí Se la llevaba Toma Toma Venga Ven, ven, ven Otro despejado Tú también quieres palo Con la daga Con la daga Espérate un segundo Tengo que recuperar Tengo que recuperar Cositas por aquí Venga Bien, bien, bien Vale No sé si me he dejado Algo Aquí viene Ya, ya lo sé Pero no hay enemigos Tranquilo Están todos Líquidos Vale Nada por ahí Pues aquí no hay nada más Y eso que dice Escapó Ya, ya lo sé Que estará La puerta está abierta Muy bien Vámonos Venga Venga Vamos, vamos Aire fresco Mirad esto ¿Es una puta broma? Gracias por avisar al otro lado ¿Dónde está la torre? Queda poco Venga Vamos Vale A ver ¿Cómo te va, pequeño? Ha ido por poco, eh Te No ha sido nuestro mejor momento Pero lo logramos Madre mía Fijaos la furgoneta Parece hecha de hierba Todo, eh A ver si hay algo por aquí Para coger Vale El que ha dejado El rótulo ese Podría avisado Haber avisado Por el otro lado también Pone precaución Infectados en su interior No abrir Ya Qué cachondos son Mira, mira, mira Lo que hay aquí Vale Venga Sigamos Eh, mira eso Sí Ah ¿Qué te dije, eh? Bien Veamos cómo rodearlo Venga, sigamos por aquí ¿Y tú? ¿Qué tal lo llevas? ¿Todo bien? La última vez que vi a Henry Me cargué a un par de infectados A ver Aquí hay muchos sitios para investigar A ver Mira Pólvora Sí Restos Ha sido una auténtica locura Oh, sí Ligera Ya te digo ¿Cómo os encontrasteis? ¿Cómo voy de puntos de habilidad? 40 La siguiente que voy a mejorar Va a ser este Desvío de las armas Parece que os lleváis bien Sí, bueno Ahora lo mando, ¿eh? ¿Verdad, Joel? Vale Por aquí nada Antes de salir por ahí Voy a seguir investigando la casa Tiene un sótaro ¿Ves? Botes de pintura Ropa Nada Pues no hay nada Lleno Ah, mira Detergente Pero es que voy a estar arriba de todo Nada No puedo llevarme nada De trapo Y de... Detergente No, de alcohol He dicho detergente De alcohol No puedo llevarme nada Vamos a pisar arriba A ver ¿Cómo era este sitio? A ver Nada por ahí Mira Una nota Otra noche Otra noche Otro tiroteo Podía ver los destellos De los cañones Procedentes de la ventana De Carson Me quedé toda la noche Despierto Con toda la familia En una habitación No creo que nadie Durmiera nada Es solo cuestión De tiempo Antes de que los sacadores Irrumpan en nuestra casa Tenemos que irnos de aquí Ese hombre famélico Volvió a acercarse a nosotros Nos dio más balas A cambio de algo De nuestra comida Nos invitó a unirnos a él En su escondite Dice que es seguro Y sobre todo Que está bien oculto Dijo concretamente Que era fácil de defender Y que la única razón Por la que confía en mí Es porque tengo hijos Al final no fue una buena idea ¿No? Vale La bañera está vacía Y no hay nada más A ver Esos cajones están abiertos O sea que aquí Alguien ya ha registrado Un cuadro de un pato No sé Algo es Tijera Explosivos Unición Bien Vale Y allí no hay nada más Vamos para abajo Vale Bueno pues esta primera casa La hemos registrado A ver Qué más hay por aquí Fijaos Todo cerrado A cal y canto Aquí no hay nada ¿Perros? ¿Hay perros? Estoy armado No traspasar Dispararé A la mínima señal Bueno pero Ahí no podemos Hacemos a todo lo que se pueda Mucha gente buena Vivía aquí En los primeros meses Este es el brote Saquearon todo Hay perros ¿Recuerdas eso Joel? El brote Mierda Apenas me acuerdo De ayer Vale a ver Esta es la casa Que hemos investigado Antes Sí Entonces la que no hemos investigado Es esta de aquí Vamos para arriba Vale una cosa Tenía cinco años Cuando estalló el córnice Genial No recuerdo mucho Azúcar Pero sí que vivía En un barrio Igual que este ¿Tú qué recuerdas? Ah Barbacoas Mis padres organizaban Unas barbacoas enormes E invitaban a un montón No sé Lo que más recuerdo Es el oro No puedo subir arriba Vale Sí porque la fuerza está cerrada Y no hay forma de acceder Venga sigamos Oh perritos No creo que quieras Acercarte a estos No son como los de la zona Estos son salvajes ¿Qué es esto? Ah Pero salvajes Esto es un camión de helados ¿Un camión de helados? Sí Henry me habló de ellos Vendían helado Desde el camión ¿Qué? Mierda ¿Joel? Vale Mira Un banco de trabajo Genial Vale Venga 257 Tenemos para mejorar Muchas cosas Esta Es la que vamos a mejorar Me hace ya recarga Alcance No Estoy repartiendo un poco Entre todas las armas Vale Ya no tengo más Vale Suficiente Sí Genial Ahora esta puede cargar Tres cartuchos Bien Muy bien A ver Más cosas Por aquí A ver Esta casa Debo luz Vale Voy hasta arriba De todo Mira Puedo fabricar Una daga Vale Vamos para arriba Venga Venga Empecemos por aquí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Nada Nada aquí tampoco Y nada ahí Vale Libros Libros Que no sirven para nada Y en el tocador tampoco A ver En el balcón Pues tampoco hay nada En el balcón Vale Podemos dar la vuelta A ver La bañera Nada Mira 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 De polvo ahora voy hasta arriba Vale Pues no puedo hacer nada De momento Así que Ahí se queda esa polvo ahora Mira Otra nota Cara Tú eres el adulto Mientras no estoy Cuida de tu hermano Ahora necesita tu protección No me iré más que unos días Para recoger comida Y suministros Si por alguna razón No he vuelto en una semana Coja a tu hermano E id a la zona de cuarentena De Pittsburgh No abréis la puerta A nadie más que a mí Ahorrad balas Si tenéis que iros Manteneos agachados Y moveos rápido Aprovechaos de vuestro tamaño Nos vemos pronto Muy bien Muy bien Eh ¿Qué es eso? Hay una cuerda ¿Estás bien? Sí El techo se cae a cachos Ten cuidado A ver Sube Eli A ver si puedes llegar tú Que allí tiene que haber algo bueno Dime que hay una escalera O algo así ¿Encuentras algo? ¿Qué es eso? Ah Una mejora Genial Armas cuerpo a cuerpo Mejoradas Las modificaciones Aguantan dos ataques más Muy bien Buen trabajo Eli Vale Vale Estamos llenos A ver la cocina Que lo he mirado Mira restos Bien Nada por ahí Fua Aquí he encachado todo esto De arriba abajo Vale Un callejón Y esto No sé qué es Esta puerta No va Vale Venga Sigamos Vale Un coche Vale A ver Anda mira Tres balas de pistola Muy bien Aquí no hay nada más Ah bueno No Hay un cajón al lado de la tele Diez puntos Muy buenas Sí señor A ver Cocina Cocina A ver ¿Qué hay por aquí? Aquí Mira Allí Más restos Vale Estupendo Aquí no hay nada más Hablando de barbacoas Vale Por ahí ya salí Eso está visto Por ahí puedo continuar abajo ¿No? A ver Esta puerta ¿Te abres? No A ver Voy a subir a la planta arriba Que a lo mejor hay cositas ahí para coger Vamos a ver Espera En el baño no he mirado No hay nada A ver ¿Qué hay? Nada por ahí Película mensajera Y una nota Nada por ahí Este cajón Dos disparos Me están dando munición para la otra En vez de para esta Condenaos son Venga Piso más para arriba A ver Mira Un ordenador Que no funciona Explosivos Y una caja fuerte Que no Requiere Combinación Seguramente Esa es la nota que he cogido A ver ¿Qué nota es la que he cogido? Vale Pues no tengo ni idea De donde demonios Es que eso me da mucha rabia Macho Que en el momento De cojar dos cosas Pulsando la tecla De Bueno El panel táctil Del mando del PS4 Solo te deje ver La última Bueno Doy por hecho Que esa no será la nota Donde esté la combinación A ver si está aquí Cerillas 8, 21, 36 Vale Ya está Ya sabemos Cual es la combinación A ver si hay algo más por aquí Voy De recursos De arriba Pero aquí hay flechas Que esto sí que me viene bien Vale Venga Genial Bien, 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 bien Muy bien Sí, señor A ver Necesitaba la de debío de armas Sí, toma Perfecto Perfecto Al banco de trabajo Que me quedaba algo Para mejorar Que era muy poco Me acuerdo A ver Revolver Cadencia de fuego Dispersión Mira, capacidad de recarga Voy a mejorar Voy a mejorar la escopeta Perfecto Eso es Eso digo yo Vámonos ya Bueno, ya tenemos Saqueada toda esta zona O sea que Aquí ya poco Poco nos queda por hacer Y en esa casa No tiene pinta Que se puede entrar Continuamos por aquí Por aquí no podemos Sí, había luciérnadas Veamos cómo podemos llegar ahí ¿Cómo vamos a encontrarlos? Conozco a un tipo Mi hermano en realidad Era un luciérnada Lo último que sé Es que estaba en Wyoming Vayamos allí Y busquémoslo Busquemos a los luciérnadas ¿Qué dices? ¿Te apuntas? Parece un buen plan Vale Tenemos que ir por el otro lado Por la parte de atrás Ah, vale Me estáis matando Con esta conversación Por aquí ¡Abajo! ¡Franco tirador! ¿De dónde has salido? Creo que de la calle Vale Quedaos aquí No Antes de que habléis Tenéis que mantenerlo ocupado Daré un rodeo Y veré si tengo buen ángulo Vale Ten cuidado Vale Tenemos un francotirador Que nos puede complicar Ajustir la cosa A ver A ver Espacio Bueno Es un trastornado El francotirador este Es uno solo Nada más Vale Hay que llegar hasta él Mira Justo Para llenarme Mira Ahí va No, no estás solo No, no estás solo No, no estás solo No, no estás solo No estás solo Vale Vas a catar el bate Vas a catar el bate Quieto A ver ¿Demonios está? Toma 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 ¿Se está acabando? No No, no se está acabando No Vale Puñetero francotirador Cuidado, eh Vale Está allí La que hay a aventar Sí Mira Se ve el reflejo De A ver No hay más cerca, ¿no? Bueno ¿A dónde dices que ibas? A ver Despacio Mira Se ha dejado balas Vale Vale Lleno de polubra ¿No? Vale Sí Está allí arriba Aquella ventana Cuidado Cuidado ¿Puedo rodear por aquí? Tengo que estar muy al oro Para subir más Vale Genial Aquí no hay más ¿A dónde te crees que vas? ¿A dónde te crees que vas? A ver Espérate Creo que ahí puedo subir Venga Pasa corriendo Bien A ver Despacio Es que no sé Es que no sé qué casa era la del francotirador Si era esta o la otra Aquí no detecto nada Vaya Mira lo que hay aquí Hay varios que me están buscando ¿Eh? Mira que ordenado ¿Eh? Por el hueco de las carreras Me ha dado Toma Venga Rápido Echate un botiquillo a él Vale Cuidado No me ha visto yo creo Fuera Ahí va Condenaos Se ha ido corriendo ese Me paro Fuera Más O está la cosa calmada Calmada Buf Ya digo Son peores estos que los infectados Los infectados por lo menos Sabes cómo hacérsela ¿Eh? Vale Aquí ha dejado un huevo Un inicio Bueno Hora de cambiar Eso es Vamos a explorar por aquí Mira Vale Vale A ver aquí Nada Nada Una tele Franco tirador tiene que estar Arriba A ver ¿Dónde está? Sin vergüenza ¿Era aquí? No No, no, no No era ahí No es en esta casa Creo Yo creo que es en la casa del lado O Un piso más para arriba También puede ser Mira Este era el condenado Estupendo Bueno Que les persiguen Vale Vale Fuera ¿Alguno más? Tranquilo Tranquilo, Joel Ese no lo tenías que haber fallado A ver Vamos a centrarnos Pero bueno Ah, mira Puedo acercarme un poco más Fuera ¿Ya está? Vamos, chicos Joder ¿Quién? Tú Fuera Toma Esa salí ¿Quién está disparando? Fuera A la pierna Hay alguien por aquí Disparándoles ¿Quién? 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 ¿Quién están disparando? ¿Quién está disparando? Mierda A ver Ah, mira Ese Fuera Adiós No le hago nada A ver Mierda, no dejan de venir Fuera Vamos Asuma, asuma, asuma Vale, tengo que esperar a que salga Vamos Fuera Vamos Mierda Ha sido intenso ¿Estás bien, Sam? Sí, estoy bien Gracias, Joel Mira esto Genial Lo logramos Vámonos Vale ¿Infectados? Sí, sí, estoy bien ¿En serio? Que sí Vamos, vamos Sigamos Genial Ahora infectados Vale Ya está, ¿no? No hay más Mierda Saco la boom No, no, no ¿Estás bien? Aquí sigo ¿Algún herido? No, todo bien Vale, creo que es hora de largarse Vamos En marcha Cierra la puta boca Va, en serio Era el cumpleaños de Tommy Todo lo que quería hacer era Alquilar dos Harley Y atravesar el país Tío Moriría feliz si pudiera dar una vuelta a la manzana Llevando una ¿Qué tal fue? Fue bien, fue muy bien ¿Bien? ¿Te lo puedes creer? Venga, tío Dame detalles Descríbelo ¿Sabéis qué? Creo que necesitáis un poco de intimidad No, no, Ellie Ellie No es una moto cualquiera ¿Vale? Te subes en una de esas Sientes ese motor No hay nada igual ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo sabes? Lo he visto en mis sueños Vale Me parece que no va a venir nadie de nuestro grupo Sí Lo peor de todo Va a ser decírselo a Sam Bueno Podríamos decir que esos dos se han hecho amigos ¿Qué haces? Controlando toda la comida que hemos encontrado hoy Ya veo ¿Y qué tal vamos de melocotones en almíbar? ¿Te ha mandado Henry? No ¿Por qué me iba a mandar Henry? Para asegurarse de que no la cago Yo diría que antes lo hemos hecho muy bien Sobre todo tú ¿Todo bien? Todo está bien Vale Bueno Que descanses ¿Por qué no tienes miedo? ¿Quién dice que no lo tengo? ¿De qué tienes miedo? Veamos Los escorpiones son asquerosos Estar sola Me da miedo acabar sola ¿Y a ti? Esas cosas de ahí fuera ¿Y si la gente sigue dentro? ¿Y si están encerrados sin control sobre su cuerpo? Me da miedo que me pase eso Vale Ahora En equipo Vamos a colaborar Y después Puede que parezcan personas Pero Ya no están ahí dentro Henry dice que Se han ido Que están con sus familias Como en el cielo ¿Crees que es verdad? Tengo mis momentos Bueno Me gustaría creerlo Pero no lo haces Supongo que no Sí Yo tampoco Oh Con esta charla Casi me olvido Ten Si no sabe que lo tienes No te lo podrá quitar Vale Ya es hora Te veo mañana Ostras Huele bien Buenos días ¿Dónde está Sam? Le he dejado durmiendo Vaya Si quieres que venga Vete y dile que mueva el culo Vale ¿Sam? ¡Sam! ¿Pero qué? ¡Mierda! ¡Se transforma! ¡Mi puto hermano! ¡Sam! ¡A la mierda! ¡Dios, joder! ¡Melly! ¿Estás bien? ¡Dios mío! ¿Sam? ¡No! ¡Oh, no! ¡Sam! ¡Sam! ¡Henry! ¡Melly, quédate aquí! ¡Henry! Henry, ¿qué has hecho? Voy a quitarte el arma, ¿vale? ¡Uf! Vale, vale, calma Es culpa tuya No es culpa de nadie, Henry ¡Es todo culpa tuya! ¡Henry! ¡Henry, no! ¡Henry, no! ¡Henry! 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 ¡Som... de jackson entonces estamos cerca de jackson city no estará a pocos kilómetros listo para ver a tu hermano mayor preparado para llegar allí nervioso no sé ni cómo me siento bueno amigos ya habéis visto cómo termina el capítulo bestial en el momento en el que estábamos con el rifle francotirador y se ha tirado un infectado sobre sam le ha debido infectar y bueno pues ya habéis visto cómo ha terminado el capítulo henry no podía más ha disparado a su hermano que ya no era su hermano y ha dicho que no le quedaban razones para vivir y se ha disparado a sí mismo brutal como termina el capítulo de hoy de las sofás nada más amigos como siempre digo gracias por pasaros gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos os mando un saludo seguimos el próximo día estamos en otoño ya cuidaos